Veamos cómo ubicar fracciones en la recta numérica. Recuerda que en una fracción el número de arriba es el numerador, el de abajo el denominador. Para ubicar 2 tercios en nuestra recta numérica, tomamos el segmento que va desde 0 hasta 1, como el denominador es 3, lo partimos en 3 partes iguales. Ahí está, 1, 2 y 3 partes igualitas, como el numerador es 2. Desde el 0 nos movemos a la derecha, 1 y 2 partes iguales. Aquí se ubica nuestra fracción 2 tercios. Siguiente ejemplo, 5 cuartos. Tomamos el segmento que va desde 0 hasta 1, como el denominador es 4, lo partimos en 4 partes iguales con nuestras marquitas. Verificamos, 1, 2, 3 y 4 partes iguales. Como el numerador es 5, desde el 0 nos movemos a la derecha, 5 partes, 1, 2, 3, 4 y... Se acabaron las partes, no hay problema. Tomamos el siguiente segmento que va desde 1 hasta 2 y lo partimos también en 4 partes iguales. Ahora sí, desde el 0 a la derecha, 5 partes. Sería 1, 2, 3, 4 y 5 partes. Y aquí se ubica la fracción 5 cuartos. Excelente, más ejemplos en los comentarios.